Una bulla para Vitellio, señoras y señores ¡Vámonos, Vitellio! Dice que si gana el premio le va a invitar a Soa, yo no sé, ahí me dijeron ¡Eso, eso! ¡Eso me llega! ¡Ah, sí, sí, eso, Vitellio! ¡Démosle! ¡Eso! ¡Tiene la otra llave y ya está! ¡Gracias a la mamá! ¡Y qué limosas! ¡Ay, no, pero Vitellio! ¡Eren amor, mía! ¡No hay lugar, pero! ¡Más hijos, más Marcos! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más para Marcos entonces! ¡Y para Vitellio! ¡Vitellio! ¡Hoy sí, Vitellio está dándome con todos los poderes! ¡Hoy sí! ¡Lizel! Marcos Simítimo ¡Lizel! ¡El primer participante! ¡Vate el chicharrón! ¡Démosle Marcos! ¡Aconsejo! ¡Comían al ritmo de la música! ¡Eso! ¡Ja! ¡Alaim! Cuando las busco Me gustan calentitas Sientas el azul El blanco de frío No gustan loco cualquier palco No me deja cerrar Siento la luz Me desaborear Son pastel en dos No son pasteles Bueno señoras y señores Que Viterio le mete la segunda velocidad A lo que es por supuesto No te meto nada casi No tome gaseosa Y a Viterio le aconseja Que no tome soda casi Así que por ahí los amigos le dan muy consejo Mientras tanto Leicester va Con la segunda ronda De cuatro pulgas Oscar la pena no Bueno va con las cinco iniciales Kevin ya pidió las cuatro más Marco también ya pidió las cuatro más Y Viterio también ya pidió las cuatro más Ya casi va con la tercera ronda Señoras y señores La comendora de Bucusa Dos mil pinteres Y ahorita para mí Otra Cuatro más Cuatro más Cuatro más entonces para Leicester Anóteme de cuatro a Leicester Y Marcos pide la otra Marcos pide la otra La otra es cuatro Y Oscarito uno se queda abajo Pide las otras cuatro La segunda ronda va Oscarito lleva cuatro Bueno pide las cuatro Para la segunda ronda Vuela Y Viterio Y Viterio lo da la madre Viterio 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 También Marcos pideó Ellos van por tercera ronda Ellos van para la tercera ronda Viterio Viterio Exacto Viterio Viterio Anóteme de cuatro Viterio Anóteme de cuatro Viterio Otro la tercera ronda A Sabrina Viterio Viterio Opa Viterio Ale Bueno, recuerden que el día de mañana Vamos a estar viviendo las tremendas finales En la primera categoría Entre Chino Versus El Ranchón Y segunda categoría Las Prisas Versus San Gerardo Así que va a estar buenísimo Por ahí nos vamos a estar esperando Bueno, a partir de las 9.30 de la mañana Vamos a estar empezando A las 9.30 vamos a dar inicio Con las peleas de tercer lugar Señoras y señores Ahí lo vamos a estar esperando Gagarita Palmera Saliste de gala, señoras y señores Y por ahí Lesser No, que tres, no, que tres Gagarita tranquila, gármela tranquila Ya está sudando carita Ya está sudando Eso Y Marco que le está metiendo las cuantas Señoras y señores Y mi tela no se deja, no se deja Y Marcos pide la otra tanda de cuatro Señoras y señores Y Lesserio también Viterio pidió las cuatro más Marcos pidió tres, cuatro Y Lesser pidió las otras cuatro Kevin pidió, no No, Kevin no pidió Bien, verdad Kevin pidió las otras cuatro también Kevin, Kevin, sí Pidió para la tercera o sí Tercera tanda Viterio 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 Están ricas las pupusas Están riquísimas todos Un grito, por supuesto Esos ánimos para Viterio A la una A los dos y un grito Para Viterio Señoras y señores Ya se ganaron las pupusas Ya ganaron por ahí las pizzas Yo creo que las pizzas Bueno, señoras y señores Por acá Viterio ¿Le vas a invitar a los amigos pizza O qué le vas a invitar? A Gaseosa A Gaseosa le vas a invitar Bueno, Marcos Si te iba a ganar Por ahí anda su familia O donde sus amigos Ahí anda la novia Le va a regalar un peluche Dice Señoras y señores Quiero que me les regalen Un fuerte aplauso A los hijos de participantes Regálenmele un aplauso Señoras y señores Se lo merecen ¿Hay quien hay más, Telo? ¿Hay quien hay más? ¿Le caben más, Pastelo? No, Pastelo No, Pastelo No tomes mucha soda No tomes mucha soda No tomes mucha soda Es la tercera tanda Sí, la tercera tanda Es la tercera tanda Es la tercera tanda Y Marcos pide las otras cuatro Señoras y señores De tres Esta tanda va de tres Esta tanda va de tres Entonces, para más ¿Y eso? ¡Ele más! ¡Ele más! Y pide las otras tres Piterios Señores Tres más para Piterio Esto está mal Que buenísimo Y Lester También la va tratando De tres Sí, sí Sí, Lester Es el primer participante Recuerden Que está participando De acá Garita Palmera Lister Oscar Y del zapote Viene Kevin Y por supuesto De acá Garita Palmera Marcos Y Vistelio Así mismo Lo estamos pasando Súper agitiendo Cada uno de ustedes En esta tremenda camelona De Pupusa Gracias a nuestro Alcalde Vicentino Su consejo municipal Por supuesto Nuestro consejante De acá De esta palmera Don Germán Trepo ¿Alguna palabra Que tengas para el público ¿Ven? Todavía no Vaya ¿Estás diciendo? ¡Vamos! 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 Kevin ¿Qué decir ya? Ya no das más ¿O sí sí todavía? Ya no das más Señoras y señores Un fuerte aplauso Para Kevin Fuerte el aplauso Gracias por la participación A Kevin Rosales Que viene desde el zapote Ya va hielito compadre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Peco! ¡Vamos, Peco! ¡Vamos, Peco! Bueno Nos quedamos con eso Un fuerte aplauso Para Leser De acá de Garita Palmero Fuerte el aplauso No te trajiste al primo Nada más, Peco Solo el primo Te trajiste Si acá hay Garita Palmero Me dijiste también, ¿verdad? Un aplauso Para Oscar Acá hay Garita Palmero ¿Qué cagote De venir a vivir acá, Peco? No me da Un aplauso Un aplauso Para Marcos Esta noche Señoras y señores ¿Y quién le hace más a Viterio Esa noche? Así mismo lo estamos pasando Súper excelente Con cada uno de ustedes Dios mío Si ustedes logran apreciar Viterio ya se acabó La soda también No, si Viterio pide más Pide más Ya no No, no Bueno, acá me dicen Que la soda también Tiene que ir de la mano Con las pupusas ¿Ok? Sí, sí Tiene que ir de las manos Sí No, dice Marcos No, dice Marcos A la mierda A la mierda A la mierda Esta mierda ya se había puesto ¿Qué dice el pueblo? No, no, no No, no ¿Qué todo? No, no No, no No, no Ustedes manda Ustedes manda Ellos manda Señoras y señores Como ustedes digan Y Marcos pide otra ¿Cuántos? ¿De cuántos? De tres Tres más Pidió Marcos Tres más Oscarito Oscarito Va a pedir a los otros Va a pedir a los otros Oscarito Sí, eso Lester le está pidiendo Alcuenza Padoreño En chachada Le decimos nosotros Dios mío No me diga la lanza No me diga la lanza Cosa seria Cosa seria Yo ya me llené Solo verlo Dios mío Sente me la music Súper libre Y don Tomasito Ahorita nos está sacando El resultado Ahorita Sí, ahorita Coutinho ¿Por qué? Porque Ahorita solamente No se me hace A lo que viene a futuro Y Viterio ¿Pide más o no pide más? Tranquilo Tranquilo Cojala suave Cojala suave Ahorita sí Lester va por 20 pupusas Señoras y señores 20 pupusas Oscarito Va por 13 Por acá Marcos Va por 23 pupusas Y Viterio va por 20 pupusas También Ahorita está haciendo espacio Viterio Ahorita está haciendo espacio Ahorita Viterio Le ha bajado revoluciones Ahorita le ha bajado Está descansando Lester la saídese Bueno, regálenme un fuerte aplauso A Lester, señoras y señores Fuerte el aplauso Lester le iba para 20 pupusas ¿Se comió? Se comió La 20 Se comió, compadre 20 pupusas Le comió a Lester 20 pupusitas Oscarito Oscarito va por 13 pupusas Marco va por 23 pupusas Y Viterio va por 20 pupusas Esto está más que bueno Esto está más que bueno Viterio No, todavía tenés Todavía tenés Todavía tenés Oscarito Vamos pedir más Y Oscarito Pide más Señoras y señores Cuántas más Cuántas más Por Oscarito Tres más Tres más Eso dicho ¿Qué onda Marco? Contanos Ahorita está Semilleno Ahorita lleno Tranquilo Todavía falta la coca Todavía falta ir a disfrutar Con la novia Con pizza Eso me llega Todavía entonces Va más o menos Contanos ¿Ya te sentís lleno? Todavía no Todavía falta ir Con la comida Con la pizza Eso Y Viterio Le sigue metiendo A la graciosa Por eso se está llenando Es lindo Para tomar coca cola Viterio Mirávalo Uyga Y Viterio Que está sudando helado Señoras y señores Está sudando Viterio Está sudando helado Y sigue tomando coca Sigue tomando coca Solo una Toma una Comer Salta y salta Que me encanta Todavía no Sáquenlo 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 Escuché Viterio Si la gente te gripa Porque quiere que comas más Una muya para Viterio Esa noche Y que comas más compadre Y te sentís lleno Todavía no Mueve una toda Dentro Mueve una toda Mueve una toda 23 como dijimos Exteriormente Dos más Póngale en el dos Mueve 23 25 25 Pupusa Papá 25 Pupusa Marquito Y todavía le falta Pedir a la gigante Ahí en la picha Con toda la familia Hoy sí Va a tener Un regalito Por ahí La novia Solo con tu novia No con el cuñado También No Tengo que invitar El cuñado También El cuñado Nunca se queda ¿Dónde está La novia de Marcos? Quiero ver Levantame la mano ¡Ey! Ahí están La novia de Marcos ¡Saludos! Hoy sí Dios mío No sé Cuánto va a ser El gasto Al mes Por supuesto De cocina Pero va a cocinar Bastante De tan De tan De tan lleno Que ha quedado Telo Ni moverse ¿Quién es? ¿Quién es? Ni moverse Mucha graciosa Bueno entonces Eliminamos ya A Telo Regalemos Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A Viterio Esa noche Lo que pasa Es que no me puedo El nombre Por eso Un fuerte aplauso Para Viterio Se despide Con 20 pupusas Esa noche Se despidió Con 20 pupusas Para acá Recuerden Recuerden Con el tiempo Ustedes 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 Deciden Porque Ocarito Seamos sinceros Aguantar con más pupusas Si aguantar con más pupusas Entonces Para mi pueblo Mi opinión Poner un tiempo exacto Un tiempo nada más Señoras y señores Tenemos campeones Y es Marcos Y es Marcos Le gálemme un fuerte aplauso A todos Le gálemme un fuerte aplauso A Carito También Por supuesto Que se lleva Bueno no lleva lugar Compadre Pero por acá Me dicen Que va Segundo Y primer lugar Entonces Piterio Piterio Se comió 20 pupusas Y Lester Se comió 20 pupusas Y ustedes Tienen 20 20 20 Tienen 20 pupusas Tienen 20 pupusas Y la confió porque ya Y Piterio ¿Quién me hacía tanto? ¿Quién me hacía tanto? ¡Dios mío! ¡Váganle rápido! Es la noche de pocosidad ¿Cuántas de coño? Todavía cabe más, pero por ahí ir a comer con ella ¿Quién es más? Bueno, no sé si comer igual que vos No, no, ella me ha tosado ¿Le pico el con queso, pollito o queso? ¿Cuántas de coño? ¿Qué coño? Qué delicado ¿Cuántas de coño? Veinticinco, veinticinco Se comió a Marco, señores Veinticinco pupusas Y le caben todavía cinco más, díselo ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!